¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición del podcast Caballeros 5 soles. El día de hoy vamos a estar con dos invitados muy especiales que ya por ahí tenemos unas promesas digitales con cada uno de ellos para que vayan y conozcan un poco más. Y ahora vamos a hablar en concreto de varios temas con ellos y con mi compañero Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edu, muy bien, muchas gracias, es un gusto estar aquí y pues bueno, listo para este gran podcast. Perfecto, excelente. Ahorita damos un poquito más la introducción de Marcos y por aquí nos acompaña también Lady Ciel, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Excelente, muy bien, gracias por acompañarnos y por último tenemos un invitadazo de lujo, nos acompaña Dime JP, ¿qué tal JP? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, baby Anito? ¿Cómo si yo te lo hacemos hoy? Es un... Ay, no te creas. Un gusto estar con ustedes, no tenía el gusto de participar, pero ya vi la dinámica y se viene bien suculente este asunto. Excelente, excelente. Y pues bueno, si no están suscritos a nuestro canal, les recordamos que se suscriban y activen la campanita para estar al pendiente de todos nuestros videos y de las promesas digitales que ya tenemos con cada uno de nuestros invitados. Asimismo, voy a hacer la introducción de el nuevo compañero del team de Caballeros 5 Soles, mi compañero Marcos, para que también estén al pendiente de todos los nuevos proyectos que se vienen con él. ¡Hurra! ¡Hurra! Bienvenido Marcos. Sí, verdad, muchas gracias. Este, bueno, soy algo nervioso porque este de mis primeras participaciones por aquí, pero bueno, ya en unos días me introduciré formalmente, así que, pues, bueno, creo que es la mejor manera de empezar. Te va a gustar, chiquito. Perdón, perdón. Exactamente, no, no te preocupes. Y, pues, bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de ciertos temas muy no controversiales, muy importantes que están sonando en este momento, que son precisamente las películas de superhéroes. Y vamos a empezar hablando precisamente en opinión de cada uno personal, la gente que ya sabe el podcast cómo lo manejamos. Vamos a ver la opinión de cada uno de nuestros participantes. ¿Quién creen que sea la oficina o la empresa más taquillera en estos, en este año y la que más triunfará? Itzel, ¿tú qué tal? ¿Qué piensas? Ah, voy a decir que Marvel porque es la única que conozco. Ok, perfecto. Pues, bueno, a ver, JP, dime tú qué piensas, qué tal, qué esperas este año de las franquicias de superhéroes, tanto de DC como de Marvel, que ya mencionó Itzel. Ah, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, como bien lo mencioné Itzel, no está tan perdida Marvel en cuanto a lo que es cine, es un monstruo, DC, por malas decisiones, porque pues es lo que es, no ha logrado el dar ese cancho al hígado como para hacer competencia, ¿no?, al universo cinematográfico de Marvel, sin embargo, creo que en otros aspectos como en series y sobre todo en animación, lo hace mil veces mejor que Marvel. Yo creo que ahorita estoy en ese punto de éxtasis de Batman, de Batman con Robert Pattinson. En lo personal jamás tuve nada en contra del actor, digo, como cualquier persona va a tener trabajos unos mejores que otros y sin duda alguna creo que el papel que está mostrando en The Batman, digo, sin dar spoilers ni nada, sí es algo muy, 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 muy pregón, es un, es una vista nueva al personaje, lo llevan muy bien trabajado, no le pide nada a Nolan, no le pide nada a Burton, ni a ningún otro Batman, menos al de George Clooney, digo, pati pezones, por favor. Pero la verdad es que creo que poco a poco dando pequeños pasos bien pensados, DC puede, puede generar algo importante en el cine, viene Flashpoint, la verdad es que también es algo que se espera bastante. Y en cuanto a Marvel, creo que el principal reto que yo veo que ellos pudieran enfrentar es que están en una parte de su, de su evolución en el que toca mostrar personajes que a lo mejor no son tan recurrentes, sí, que a lo mejor no son tan llamativos o tan populares, este, pero creo que lo han hecho bien en el pasado, venimos de No Way Home, que la verdad es una peliculona muy, muy chida, yo la fui a ver nueve veces al cine, y en todas salía así todo rojo, donde estaba llorando, donde estaba riendo, donde me emocionaba. Sigo gritando como niño chiquito cuando veo la escena final donde caía hacia la cámara, perdón. Grito de fangirl. Exactamente, yo lo veo y digo, ya vete cómo soy, y no, no, me emocionaba bastante, porque es algo que, como les digo, está muy bien hecho, llega Batman, no le pide nada a las películas de Marvel, y entonces creo que si bien Marvel domina, creo que DC está en un punto en el que si elige bien a los creativos detrás de estas películas, tanto guionistas como directores, creo que puede ser una competencia fuerte, porque tiene mucho material, a final de cuentas DC es más cruento en cuanto al contenido, no se palpa tanto el corazón al momento de hacer el contenido un poquito más oscuro, por decirlo de alguna manera, más fuerte. Lo hemos visto en películas como Escuadrón Suicida, la versión de James Gunn, y creo que tiene mucho que darnos en el cine, si lo ha hecho bien en las animaciones, que la verdad es algo que, si no han visto, de verdad les recomiendo, con todo mi ser, que vayan a ver las animaciones de DC, las películas animadas, en las películas animadas de Marvel, si estás por razón. Sí, 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 exactamente, pues sí, la verdad yo siento que sí es, como comentas, un punto en este momento en el que pueden hacer ese salto a ofrecernos a nosotros como fans de los superiores, algo mejor de lo que han venido ofreciendo. Marcos, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que puedan mejorar tanto una como otra compañía? ¿O qué esperas en este año 2022 de las dos compañías? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ser más paquillera? Sí, totalmente, creo que, como bien lo comentaba, Maroma, pues creo que tienen gran contenido ambas, pero sin duda yo me quedo un poco más con Marvel, creo que desde pequeño, siempre, bueno, a la hora de leer cómics, de ver películas, siempre me he quedado más significado con los valores que representan Marvel, más que de DC probablemente, pero yo creo que en este caso tal vez DC pueda tener un potencial bueno, pero Marvel va a seguir destacando, obviamente, tenemos en cuenta las plataformas como Disney+, las redes sociales, pues las nuevas que estaremos que se vienen, como la nueva película de Doctor Strange, que bueno, creo que sigue con este mismo patrón que el mismo Marvel creó a través de Disney+, entonces creo que hace que los usuarios consuman el mismo contenido de las plataformas, que vean, no sé, o sea, tanto las series que salen como WandaVision, igual, bueno, esta, la de What If, ¿no? Y creo que, bueno, y otras que están saliendo y que, o Shang-Chi, ¿no? Que siguen con el mismo patrón, creo que eso es lo que me agrada de Marvel, como que hace que el mismo fan, pues se siga involucrando dentro de la misma dinámica, y eso me agrada bastante, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos en ese sentido, pues la nueva película de Doctor Strange va a caer en el precedente, no sé si como No Way Home, pero por los trailers que he visto se ve magnífico, entonces, pues no sé, tengo muchas expectativas, como, o sea, no soy un fan tan intenso, pero por lo menos de las películas sí sé que puede estar bien. Exactamente, muy bien. Y Lady Ciel, cuéntanos un poquito de Marvel, en este caso que nos comentabas, es lo que más conoces y las que más has visto, ¿cuál de las películas que vienen este año, tanto Doctor Strange, Top Love and Thunder, la nueva de Morbius, o la segunda de Black Panther, que también por ahí va a tener algunos cambios, ¿cuál es la película que tú más esperas ver? Definitivamente la de Morbius, es uno de los personajes más viejos que recuerdo que me gustaban, por el simple hecho de referencias a vampiros clásico, pero creo que es lo que cambia más la atención, no espero mucho y espero que me sorprenda, así que voy feliz a verlo. Excelente, muy bien. Pues bueno, también, como comentaba por ahí Marcos, Doctor Strange sigue con este tema del multiverso y con el que vamos todavía conociendo un poco más. Cuéntanos tú un poco, JP, ¿qué es lo que más esperas, o qué película es la que más esperas, tanto de DC como de Marvel, de los estrenos que se vienen este año? Pues mira, yo creo que de DC Comics era The Batman y Flashpoint, son las dos películas que más esperaba, bueno, en el caso de Batman pues ya tuvimos la oportunidad de disfrutarla, de ver un poco de esta nueva representación. Yo creo que en el sentido de lo que decía Marcos, también me identificaba mucho con los personajes en Marvel, sobre todo con el Hombre Araña, creo que en este sentido Marvel siempre ha manejado esa cuestión de la persona que no tiene el poder y que aprende a valorarlo conforme va batallando, con la responsabilidad de tener que no solamente ver por sí mismo, sino por otros, y en un sentido diferente, DC siempre nos han mostrado personajes que independientemente en qué clase de cuna nacieran, la vida les quita algo, algo importante, y todo nace de la venganza, del vengar, del sentido estricto de la justicia, y cómo de ese sentido de la justicia parten decisiones muy drásticas, de ahí que esperara yo mucho lo que es The Batman y Flashpoint, sobre todo porque Flashpoint es la oportunidad de DC Comics de reestructurar lo que ya han hecho, sin tener que tirar todo. Obviamente va a haber muchas cosas que van a salir de la continuidad en cuanto a películas cinematográficas, pero creo que también va a servir para reforzar aquellas cosas que sí funcionan y que pueden funcionar de la mano con las cosas que están creando. En cuanto a Marvel, yo soy de las personas que sí sé que fue un poco lenta, pero la verdad yo en lo personal disfruté la película de Los Eternos. Es mucho personaje y mucha historia para el tiempo de duración de la película, creo que pudo haberse sido más larga como de Batman, son casi tres horas de filme, pudieron haberse ido por ese lado, y a lo mejor no se hubiera sentido tan lenta la parte de la introducción de cada personaje, del peso que tienen, sin embargo creo que hace muy bien el presentar esta nueva etapa de Marvel, y retomando lo que mencionaba Marcos precisamente, No Way Home sienta un precedente en cuanto al multiverso, no solamente para abrirle paso, se me va a dar cuenta personajes que están en otras cadenas como por ejemplo Morbius con Sony, la posibilidad de retomar a The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, también es algo latente y es algo que la verdad creo y deseo que suceda, en lo personal de Los Tres Spider-Man es mi favorito, yo crecí con Tobey Maguire como muchos, yo creo que como todos aquí, pero Andrew llega en ese punto de la adolescencia en el que, en el que estás aprendiendo de ti mismo, en el que estás buscando un camino, entonces creo que por eso yo me relaciono, me identifico más con ese Spider-Man, siente el precedente para el multiverso en Doctor Strange 2, el multiverso de la locura, y nos da esa evolución de los personajes hacia un sentido un poquito más pesado, más siniestro, ya no es tanto esta paleta de colores vibrantes, llamativos, chillones, ya empezamos a ver paletas de colores un poquito más tenues, más frías, entonces creo que eso habla mucho del cambio que está viviendo poco a poco el multiverso de Marvel en el cine, entonces creo que Doctor Strange va a abrir puerta con más ganas que No Way Home, y yo creo que eso queda claro desde el momento en el que después del final, los créditos, la escena post-creditos, o lo que ves al final de No Way Home, es precisamente el primer tráiler de Doctor Strange, y siendo Marvel, yo creo que si nos están mostrando tanto, eso solo me hace emocionarme porque digo, bueno, para que suelten este tipo de escenas donde podemos intuir que a lo mejor aparece otra vez el profesor Javier de Patrick Stewart, exactamente, empezamos a ver este posible vistazo a los Illuminati de Marvel, creo que si están mostrando tantas cosas es porque lo que no nos van a mostrar hasta el estreno de la película es todavía más pesado, y eso hace que me emocione bastante, entonces yo creo que esas son las más esperadas, al menos de mi parte, y obviamente en respuesta a eso, el resto de películas que viene también son películas que se esperan, pero creo que esos son los puntos fuertes a ver en ambas franquicias. Excelente, muy bien. Sí, yo también realmente de DC, bueno, ya también tuvimos por ahí la oportunidad de ver de Batman, la verdad no decepciona, yo honestamente no es como que fuera tampoco gran fan de Robert Pattinson, me da culpa si fui un fan de Crepúsculo en su momento, soy más fan de, por ejemplo, ay, se me fue a gritar, te iba a decir el nombre del agua, pero no, la película donde sale en el circo, ah, no, la de Agua para Elefantes, precisamente se llama así, Agua para Elefantes, soy un poco más fan de su trabajo allí, por ejemplo, realmente me gustó un poco más de lo que hizo en Crepúsculo, no es que tampoco sea muy fan, pero tampoco decepciona honestamente en The Batman, y precisamente de DC solamente se espera de Flash, para ver ese Flashpoint que ya hemos visto en anteriores ocasiones, como bien comentabas en el universo animado de DC, que de ahí puede reestructurar este nuevo universo de DC extendido en las películas, y a ver qué nos trae, y de Marvel, pues yo sí soy un poco más fan de Marvel en general, entonces yo sí espero todas las películas. ¿Tú qué tal, Marcos? ¿Qué es lo que más esperas en este nuevo año de películas? Ay, sí, un montón. En realidad, como te digo, creo que las de Marvel, y más en el lado de, pues sí, o sea, Doctor Strange, o Thor, Love and Thunder, ¿no? Bueno, ya se viene en este año, entonces yo creo que, pues sí, o sea, por lo menos de Thor ya han pasado cinco años de espera, ¿no? Desde la última película. Y ahora sí tengo más expectativas, ¿no? O sea, la reaparición de los morenes de la galaxia, de, pues de Valkyria, ¿no? De nueva cuenta, yo creo que, pues ya verla en un papel formal, y sobre todo el que pasará, por ejemplo, que me expliquen un poco más sobre Gamora, y sobre, bueno, sobre esa nueva Gamora, después de la guerra de Infinito, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas únicas que resolver, también, pues, como que nos expliquen sobre los Eternals, sobre Eros, con el hermano de Thanos, ¿no? Sí. Que creo que sí se quedó, como que un poco, bueno, la escena, pues, Valkyria es súper impactante, y estoy más que seguro que, ahora sí nos van a explicar bien, esta nueva, pues, en estas nuevas películas lo que va a pasar, pero digo, yo, más que nada, por Wanda, por la película esta, perdón, de Doctor Strange, ¿no? O sea, ver como a, pues, ese a Wanda en su papel de villana, bueno, que ya ves que dice, ¿no? Que puede aparecer, puede ser la villana, la villana, o sea, y lo que él ve nos dejó, ¿no? O sea, la aparición de Xavier, igual de los X-Men, o sea, de Doctor Strange Oscuro, de la Starlet Witch Zombie, igual, o sea, creo que hay mucho, mucho matices como, como decía JP, de que si, o sea, el multiverso se extendió, ¿no? Entonces, bueno, volvamos para los fans, creo que como que ver todas estas teorías, hasta dicen que puede aparecer igual, pues, Toby McGuire, otra vez, o Andrew Garfield, o, o no sé, o sea, dos de las diferentes franquicias, entonces, sí me emociona bastante, o sea, ¿cómo pueden contar todo eso? Porque si no, güey, como fue épico, o sea, pues Doctor Strange, creo que va a ser el doble, entonces, sí, en definitiva, es la que más espero este año. Excelente, sí, 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 yo creo que sí, sí lo puede lograr, y pues bueno, vamos en este momento a pasar a la segunda parte del podcast, donde nuestra invitada Lady Ciel, tiene un poquito más de experiencia, y vamos a hablar ahora del anime a través de los tiempos, en este momento vamos a tronar los dos dedos, vamos a prepararnos, y vamos a empezar un poquito esta comparación, no queremos llegar a pelear, pero vamos a empezar un poquito en esta pregunta de cuál es el mejor anime, si bien no de todos los tiempos, sí a través del tiempo, y empezaríamos con una comparación, en lo personal bastante dolorosa, porque no puedo decidir, pero Lady Ciel, si yo te pusiera a escoger entre Dragon Ball y One Piece, ¿cuál sería el mejor para ti? Dragon Ball, es que va a sonar muy, porque Goku le gana a todos, no, no es cierto, o sea, sí les gana, pero no porque yo lo diga, y porque todos lo digan, no, bueno, personalmente me gusta más Dragon Ball, porque ese sí lo he seguido desde que tengo memoria, y One Piece, nada más he visto pocas cosas, o sea, sí, tiene sus cosas buenas, tiene buenas historias, personajes y animación, pero si tengo que escoger, me voy más por Dragon Ball, porque tiene a Vegeta, Excelente, muy bien, Marcos, ¿tú cuál crees que sería el mejor desde tu punto de vista? Bueno, totalmente Dragon Ball, bueno, lo digo por diferencia, porque honestamente yo no he visto tanto One Piece, o sea, es como una serie de culto, pero creo que aquí por lo menos en México, no sé si se lo recuerdan en el Canal 5, o y luego igual en Cartoon Network, cuando pasaron Dragon Ball Z, o Dragon Ball Kai, yo creo que es una serie con la que he crecido, y me he dedicado demasiados videojuegos, mangas, o sea, creo que sí, conozco más, y no sé, se me declaró un buen fan, pero de One Piece tengo que investigar, desde que es algo de culto, prometo verlo, pero fue como los mil episodios, ocho mil, no sé cuántos sean, pero tendré que organizarme para verlo algún día. Es que también Dragon Ball tiene una, también Dragon Ball tiene como que una ventaja, porque fue mucho más accesible para los niños, como dices, salía en el 5, en otros canales, y ya era más abierto, mientras que One Piece, al menos personalmente, lo conocí ya hasta que me adentré bien en el anime, y eso buscándolo en páginas no legales, para poder verlo. Exactamente, sí, realmente, bueno, no voy a enojarme con nadie, si no quieren ser mis nakamas, no hay ningún problema. No, 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 yo también soy fan, yo, yo honestamente soy fan de los dos, en su momento también, yo crecí obviamente viendo Dragon Ball, como bien lo mencionaba por ahí mi compañero Marcos, yo fui de las generaciones que sufrimos, desde que el viernes se acababa el episodio, y lo más emocionante, y el lunes empezabas la temporada, desde el lunes y cuándo es que Goku se transformara, yo lo sufrí, y la verdad, sí, honestamente, bueno, comentaba por ahí Marcos, el manga de One Piece lleva 1045 episodios, y en el anime van 1020, no, 1007, 1009, acaba de salir el domingo el 1009, entonces, honestamente, gracias a la pandemia, me pude yo poner al corriente, en su momento One Piece también fue streameado en Canal 5, pero nunca se llegó más allá de la tercera o cuarta temporada, si no me equivoco, hasta... Se lo censuraron mucho menos, menos. Sí, de hecho, de hecho yo creo que no llegamos ni a la parte de Chopper, creo que fue donde se cortó, y de hecho sí, como comenta Lady Ciel, muchas de las escenas eran muy censuradas, incluso mucho más que en otros animes, este, como Dragon Ball, como Los Caballeros del Zodíaco, que sí veíamos más sangre, pero acá por alguna razón estaba mucho más censurado, entonces, sí llegaron a... Y sus censuras todas se quiso. Sí llegaron a cortarlo bastante mal, y dejaron de transmitirlo, pero entonces, en lo personal, gracias a la pandemia, y a que me enfermé de COVID, en ese mes, pude ponerme al corriente, y honestamente, en este momento, por muy fan que sea de Dragon Ball, yo ahorita me iría nuevamente por One Piece, porque me ha... me ha traído más, y siento que el... todo el... el fandom que se generó con Dragon Ball Super, y la batalla de Jiren con Goku, justamente antes de... de... de la pandemia, como que en ese momento dices, pues ya lo vi, ya no hay nada más que ver, ¿no? Entonces, llegan series nuevas, obviamente, como... Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, todas las demás, pero... siento que... Kimetsu no Yaiba, perdón, iba a decir, ya sé que es lo mismo, tranquilo, JP, ahí voy. No, yo no dije nada, yo no dije nada, lo pensé, lo pensé, pero... todos lo pensamos, sí, todos lo pensamos, pero mira, tú equivócate, papi. El editor nos va a ayudar a acomodar este problema. No creo. No se preocupe. No se va a reír, ¿cuál es esta noche? ¿Tú no te pasas? Cualquiera de las dos, pero sí, entonces, yo siento que, en este momento, yo escogería One Piece, y pues bueno, JP, ¿tú qué tal? Para empezar, bueno, este, digo, con todo respeto para la gente que sigue One Piece, pero es un pato con un sombrero de paja, ¿qué le ven? No, la verdad que, este... Es que es el típico tepiteño que te gusta. Es malo, es flaco y come un montón. Qué bueno que... No, yo no vivo en México, yo soy de Monterrey, no, nunca me ha gustado un tepiteño, no he tenido, este, el disgusto, pero creo que, bueno, yo en lo personal, yo cuando, bien lo mencionaba, Edu, este, pasaba en One Piece en Canal 5, como cualquier niño, lo intenté verlo, lo intenté, se los juro que lo intenté, pero no, 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 no pude, llegó un punto en el que simplemente, sencillamente, no conecté. Actualmente me dicen, oye, deberías de verlo, solo son mil y pico de episodios. Nada más. Nada más, en 2007. Ajá, entonces, con Dragon Ball, este, por ejemplo, yo, yo tengo una, este, opinión un poquito diferente, digo, me encanta Dragon Ball, pero si a mí me pones a escoger entre las etapas de Dragon Ball, yo siempre voy a escoger en el Dragon Ball clásico, cuando buscó a un niño, digo, porque sí estaba un poco raro eso de que un chamaco de 10 años le atrasara el estómago al rey demonio, pero era como que, hey, es divertido, pero luego después resulta que la cola es porque es de otro planeta, porque tiene un hermano marciano, se mata otro marciano, y luego llega un marciano pelón, el que mata el marciano con pelo, y si llegó un punto en el que Dragon Ball también se pone un poquito extraño, sigue siendo, está, llegó a su sentido, pero entonces, este, no lo, no te lo cuestionas, realmente, solo lo disfrutabas, porque yo creo que para la edad en la que todos crecimos con Dragon Ball, Dragon Ball Z, lo último que nos iba a pasar por la mente era pensar, oye, ¿cómo es posible que ese canijo pueda respirar en el espacio si esté en otro planeta? ¿Dónde está el, las plantas hacen fotosíntesis? Claro que no, lo único que pensaba era, ¡Kamehameha! Atacan cosas, ¡Oh! Y tu abuelita en tanga! Entonces, eran cosas más sencillas, más divertidas, te, te entretenías, no solamente viéndolo darse en su madre cada medio capítulo, porque literal eran guapazos al formayor, es como cuando entras a la secundaria y te piden cinco pesos y no se los das, son madrasos a diez tres niestras, pero también está la parte cómica, esos personajes que liberan la atención que aparecen sin saturar este, de comedia el anime o el manga, entonces, todo eso lo hace mucho más increíble en, en, en mi opinión personal, creo que a lo mejor de lo poco que llegué a ver de One Piece, creo que a veces era, inclusive durante las batallas, muy burdo, por eso nunca logré conectar con One Piece, digo, no tengo nadie en contra del Pandora y de One Piece, por mí todos se pueden morir, la verdad es que no tengo nadie en contra del anime ni del manga, pero es algo con lo que yo no conecté, creo que nos pasa mucho ahora con los remakes, nuestras generaciones son los que más aportan económicamente a cualquier remake o reboot que salga al cine y a la televisión, sin embargo, nada de eso está hecho para nosotros, lo vemos por nostalgia y terminamos refunfuneando porque odiamos cómo los reinterpretan, pero solamente lo vemos por nostalgia, eso ya no está hecho para nosotros, está hecho para niños, para nuevas generaciones, para mostrarles una readaptación de la historia que nos vio crecer, por ejemplo, pasa con Digimon, sacaron Digimon Adventure el año, que es el antepasado, si mal no recuerdo, o el pasado, díganme quién de ustedes lo vio, yo lo empecé a ver y llegó un momento en el que me sentí tan molesto de los cambios sin embargo, siendo coherentes retoman mejor el concepto de la digievolución porque no es lineal, pero esto no me importa, yo quiero así, entonces, no, no es igual, entonces, creo que yo me quedo totalmente con Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y sí, Dragon Ball Super también, pero principalmente como lo dijo Itzel, es Papi Vegeta, un besote en el Anastasia, el canico. Yo debo mencionar también que desde el punto de vista de las mujeres, bueno, de todas las que conozco que les gusta Dragon Ball, hay una pequeña diferencia entre Dragon Ball y One Piece, es que Dragon Ball se presta más para los bandos sexys que One Piece, es decir, por el lado de Dragon Ball tenemos a Vegeta, a Trunks del futuro, tenemos a, ¿a quién más? Es que esos son los que me gustan a One Piece, y mientras que de One Piece, ¿no? Está peludo y es un gato, está hermoso el cabrón, no le hago a lo furry, pero me ha ganado la idea, voy a buscar el fanaxe, mientras que por el lado de One Piece, no sé, yo, aclaro, no sé si es por el tipo de dibujo, pero no, ninguno se me hace atractivo, a pesar de que sé que también tienen sus bandos, pero es como que, así que no, les faltan músculos y colas peludas, que tiene colas peludas, porque yo tengo un tío, tengo un tío, eso es Mutanari, que tiene este, no, 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 tipo furro, tipo furro, ah, ok, ya, col animal, col animal, ya, 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 olvidemos, olvidemos, pinches burro, un saludo para mi tío Mario, sí, a esos fetiches ya no le hago, ah, eso es bien, sí, ah, entonces mi tío es fetichista, estoy en el proceso de autodef, cobre mi, ya, un grado alto, sí, y no, es que ese men es como, este, pero sigamos, ok, sigamos en esto, y pues bueno, la siguiente comparación, la siguiente batalla que tenemos, Marcos, empezaría contigo, entre Hunter x Hunter, algo más nuevo, del material de Crunchyroll, contra Naruto, por ejemplo, en tu opinión, cuál sería el mejor, no, pues totalmente Naruto, creo que es como esas series de culto, igual como Dragon Ball, con la que crecimos, digo, personalmente creo que crecimos con Dragon Ball, pero pues Naruto, tiene no escuchado hablar de, pues no sé, todo lo que representa, igual, creo que, es un gran, pues no, no solo de la cultura japonesa, sino de la cultura, pues de las características en general, como te digo, creo que en Cartoon Network, sí era un contenido que, como se me dijo, creo que mi primo, era un mayor afirmador de Naruto, que yo honestamente, yo siempre he encontrado con Dragon Ball, así que, no puedo comentar mucho al respecto, pero creo que sí, hay mucho que aportar, y pues, creo que Naruto, ¿no? Creo que en el Crunchyroll, como tú comentas, ya hay nuevo contenido, tengo que checarlo más, te digo, creo que se me queda un poco desactualizado, respecto, pero sin lugar a dudas, creo que Naruto, es una gran parte de Aguas, para la cultura del ánimo. Sí, exactamente, de hecho, honestamente, bueno, yo sí, lo he declarado, y muchos fans de Caballeros, cinco soles, me lo han reclamado, pero, a mí no me gusta Naruto, en lo personal, no lo he visto, he visto, yo creo que, dos o tres episodios, de todos los que, de todos los que tienen, este, no, no, no he visto más de dos o tres episodios, pero, honestamente, bueno, Hunter x Hunter, he visto algunos trailers, mientras estoy escrolleando, ahí en Crunchyroll, pero sí, honestamente, también me definiría, un poco más por Naruto, precisamente, como comentaba JP, pegándole un poco, a la nostalgia, de las series, con las que crecimos, exactamente Dragon Ball, Naruto, en su momento, tal vez también Caballeros del Zodiaco, algo así, de mis generaciones, ya más grandes, este, pero sí, yo creo que también me iría, por Naruto, Lady Ciel, tú que elegirías, este, yo creo que Naruto, porque el otro no lo he visto, no, pero, es que es extraño, miren, el otro no lo he visto, y de Naruto, no es que no me guste, pero tampoco me gusta, pero, tengo una anécdota interesante, cuando iba en la secundaria, mi crush de ese entonces, amaba a Naruto, y yo nada más por el mero hecho, de tener con qué hablar con él, me chute, creo que como tres temporadas, bajadas en, regresamos a las, este, páginas no legales, páginas no legales, y a películas, de las que venden a cinco pesos, bueno, en ese entonces, como quince pesos, y me chute todo lo que encontré, di con mangas, piratas, di con películas, que ni hay caso, que eran fanarts, en ese entonces, y así, y qué creen, que mi crush, se fue con una que ni siquiera sabía, que era de anime, así que, no me gusta Naruto, por eso, es la abraza, ok, sí, sí, es bastante triste, la situación, él fue el más perrón aquí, y pues bueno, JP, yo creo que, no habrá duda, pero, tú que elegirías, no, pues fíjate que, es Hunter, es Hunter, porque está, no es cierto, claro que no, para empezar, yo, este, recuerdo que, en algún momento, de, de mi infancia, traté de seguirme el paso, pero nunca le entendí, realmente, era como, a dónde estás caminando, qué, qué te pasa, qué, qué, qué quieres tú, de mí, ya me cansaste, y lo dejé de ver, llegó un momento, en el que un amigo, este, mi vecino, llegue y me dice, no, 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 hablo, 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 hablo en español, sí, por favor, porque soy baboso, no entiendo tu idioma, hay un, hay un anime más chido, que, 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 que es de un ninja rubio, no, mames, es un ninja rubio, qué pendeja es esa, y ahí quedó, durante un año, me rehusé a verlo, un día estaba de madrugada, en la computadora, yo ya había hecho, todo lo que se podía hacer, con internet, a los 12 años, cosas legales, antes de que me miren feo, no estaba haciendo nada malo, descargué juegos, de ruto, este, me di cuenta que mi computadora, no los corría, entonces los eliminé, y, pues bueno, JP, este, tú, qué, tú, qué opinas, pues mira, eh, yo, yo creo que, nunca, nunca entendí el sentido, de Hunter x Hunter, de niño, lo traté de, a lo mejor fue por eso, porque estaba muy chico, eh, no lo entendía, pero, pues, no es una mala serie, no, no es un malánime, y está padre, pero creo que, después de haber, haberme renegado, y haberme rehusado, mejor dicho, a ver Naruto, durante un año, empecé como muchos, ¿no?, con las peleas, después de las peleas, empecé con el primer capítulo, el primer capítulo, era algo, aburrido, lento, hasta el momento, en el que, Iruka defiende a Naruto, y después este, defiende a Iruka, y creo que ahí fue donde hice, match con la serie, fue donde me, enamoré totalmente, de, de la franquicia de Naruto, eh, recuerdo, que en algún momento, haber sido llamado loco, por decir que, que Toby era Obito, me decían que no, que era un idiota, pero yo siempre, defendí esa postura, y cuando, se reveló la verdad, me regocijé, de restregárselo en la cara, a la gente, luego me decían, ñoño, otaku raro, y me dejaron de hablar, pero no importa, yo era feliz, entonces, siempre hay un loco, que tiene la razón, en ese momento, me sentía tan contento, creo que el, el propósito de Naruto, el, cómo crece, cuál es su, afán, digo, dejando de lado, que si llega momentos, en momentos, de hacer un poquito pesado, su, campaña, para rescatar a su, emolover, vengador, pero, ya cuando, este, dejas de lado, ese bromance extraño, la serie tiene, tiene un peso, muy simbólico, para mí, el cómo, no importa, que la gente, te, te haga menos, eso no te va a limitar, ni tiene por qué, decidir el, cómo vas a terminar tu vida, el único, que va a tomar, esa decisión, vas a ser tú, el único, que tiene el, peso más importante, de, de hacia dónde, te vas a encaminar, eres tú, aun cuando la vida, te haya tratado, todo el tiempo mal, no por eso, tienes que, tomar un mal sendero, y tomar malas, decisiones, o realizar malas acciones, en contra de otros, no hay un pretexto, para cometer, este, malas acciones, todo, todo, se puede, elegir, sin importar, el tipo de vida, que lleves, entonces, creo que por eso, para mí, este, entre muchos animes, siempre ha sido como que, el top, por eso, yo creo que, definitivamente, me quedo con Naruto. Excelente, sí, excelente respuesta, realmente sí, fíjate, como, como bien comenté, yo no soy fan, como tal de, de, de Naruto, no he visto grandes, eh, más de, yo creo que tres, cuatro episodios, este, tal vez sí, más legales que los que vio Lady Ciel, pero, este, también vi muchos genta, y por accidente, ok, hay unos, pero bueno, por último, este, como, como última batalla, como última, digamos, pelea, en, en, en cuál sería, eh, el mejor, en este caso, de animes, eh, empezaríamos precisamente, con, contigo Lady Ciel, y, iríamos un poquito más oscuros, en este momento, con, Death Note, contra, Stengate, creo que pasó lo mismo, con el anterior, me voy por Death Note, porque no he visto el otro, y, por, por su buena trama, llamada L, nuevamente, una, trágica historia, de cómo conocí Death Note, un buen día, estaba viendo imágenes, a lo loco, y terminé con las de Death Note, y dije, oh, miren, este se ve bonito, era Ryuk, no sé dónde diablos terminé, pero terminé viviendo, hentai, dentro de lo que cabe, de los Shinigamis, y así, qué diablos, y pues, no, no creo que, no creo que trate de esto, es muy comercial, y pues, así fue como la vi, así que, errores, que terminan bien, exactamente, muy bien, y ya tengo mi Death Note, por cierto, bueno, si no dimos nuestro nombre completo, me siento, exactamente, sí, estamos protegidos un poco, lástima que hay un escalter perfeccional, perfecta, digo, digo, ¿quién escaltea? Marcos, ¿tú qué tal, que entre estas dos series, cuál elegirías, cuál crees tú, que es la mejor? No, pues, yo no sé cómo, solo he visto Death Note, bueno, afortunadamente, te digo, o sea, me falta, investigar más, pero, wow, creo que Death Note, es una serie magnífica, hay un manga magnífico, lo que he leído, creo que sí, como dice, él es de los mejores protagonistas, y no sé, creo, creo que en sí, la trama que representa, hasta, creo que, bueno, mi generación sí la marcó bastante, ¿sabes? Recuerdo que igual, en la secundaria, o así tipo, las personas serían como, su Death Note, y creían de, ay, sí, que se muere ese profesor, que se muere ese, era como, bro, tranquilízate, ¿no? Ese me vio feo, déjalo, mato. Sí, ya no había hamburguesas, tampoco habrá señora de la cafetería. Chan, 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 chan. Sí, y como les digo, creo que sí involucra demasiado, por ejemplo, personajes como May, o sea, de lado femenino, los, bueno, hay estas cosas flotantes, me ayudaron sus nombres, Shinigamis, Shinigamis, sí, Shinigamis, y, pues no sé, creo que sí representa bien, un poco de la cultura, oscura, underground, y sí aprendí bastante, pero sí, como tú, Excel, me quedo mucho con L, creo que, hasta un poco me sigo pareciendo con L, sabes, creo que soy, de ser analítico, y quedarme solo leyendo en mi cuarto, así, entonces, creo que en eso me identifico mucho con L. Sí, me parece lo mismo con L, de que cierta, cierto parentesco, principalmente por las dulces, pero, soy Team Kira, yo sí, soy de que, si tuviera una Death Note en mí, sería mata, 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 tras otro, tras otro, tras otro, así, creemos el mundo perfecto, secta, y tendría mi propia secta, muy bien, excelente, sí, yo, en lo personal, Stengate, sí la he visto un poco, me llamó la atención principalmente, la historia que manejan, en lo personal, soy muy fan de, de los viajes en el tiempo, de toda esta historia, de, de todas estas teorías, ¿no?, de viajar en el tiempo, de, de poder ir al pasado, al futuro y así, o de cambiar, de alguna manera, tu presente, o tu futuro, que después, ya hay las, las líneas de Endgame, nos, los viajes en el tiempo de Endgame, nos lo presentaron diferente, y nos dijeron que volver al futuro, es una mierda, pero, sí, ¿no?, todo mencilla, totalmente, este, en lo personal también, Death Note, yo creo que, como muchos, fue un, un anime que nos marcó, en su momento, no soy tan fan, pero igual me quedaría, eh, con Death Note, porque sí, también, la trama, sí es, un poco más, eh, L, este, es un poco más entretenida, pero sí, este, de, de, Spain Gates, me agrada mucho, el, el concepto de todo lo que son los viajes en el tiempo, pero también yo creo que me quedaría con Death Note, JP, ¿tú qué opinas? Ah, pues bueno, yo creo que, en el, en el sentido de los viajes en el tiempo, también me considero un fan de todas estas tramas, que involucran, el alterar, eh, un hecho, ¿no?, el cambiar, como tal, yo creo que, honestamente, no me quedo con ninguno de los dos, este, Death Note, lo llegué a ver en partes, nunca lo, lo vi como que continuamente, y realmente jamás me llamó mucho la atención, eh, sí tiene muchos, este, conceptos muy interesantes, como mencionaban Excel y Marco, en cuanto el, cómo el poder corrompe, el tener dicho poder, te pone en una situación en la que o puedes beneficiar mucho, puedes perjudicar, y al final de cuentas, decidas hacer lo que decidas, las consecuencias van a ir en ambos sentidos, en cuanto a Stinget, creo que, el, cómo van modificando, este, las acciones, cómo se, se, se desarrollan, nuevas situaciones, entre los mismos personajes, en base a esos cambios, es, una manera diferente, representar exactamente la misma idea, ambos tienen puntos muy fuertes, pero creo que ninguno de los dos es como que muy de, 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 no, bueno, vamos, no serían mi primera opción para, ver en un fin de semana, sin embargo, creo que el voto se lo doy a Stinget, muy bien, yo creo que si hay algo, hay algo malo en Death Note, son sus live, definitivamente no los vean, no, bueno, no, los live, ni la, ni la versión japonesa, ni la versión china, no, no, mucho menos la de Netflix, o sea, no, ni se te ocurre ver la de Kakegurui, todo, todo, no, sí, exactamente, pues bueno, como todo, esto tiene un comienzo, y estamos llegando al final, alguna última impresión que tengan, Lady Ciel, tanto de DC Comics, Marvel, y del anime a través del tiempo, para ti, ¿cuál sería el mejor anime que, que has visto? De manera general, ah, Kuro Shitsui, ¿por qué? Por la trama llamada Sebastian, ah, ay, no, bueno, dejando de eso de lado, ¿qué niño de 10 años sería capaz de sobrellevar la muerte de sus padres, la que madrug, bueno, quince años en su casa, terminar haciendo un pacto con un demonio, y seguir cuerdo, o sea, y si te vas por el manga, que todo se complica mucho más, no cualquiera, Batman, y por eso, ese es mi favorito, perfecto, muy bien, el fanservice no tiene nada que ver, ok, marcos, tú que, ¿cuál crees que sería el mejor anime de todos, en tu opinión, de los que has visto? No, pues totalmente, bueno, dos en particular, que sería, no sé si está en el anime, pero Yu-Gi-Oh, totalmente, que creo que es una de los animes con los que crecí, pero, me quedo más con Dragon Ball Z, o sea, más que con Dragon Ball original, creo que Dragon Ball Z, como ya les expliqué, mi infancia, creo que, y mi pre-adolescencia se desarrolló en eso, entonces, yo creo que sí, y hasta la falsa fecha, creo que, Goku, Vegeta, Picoro, no sé, Gohan, todos ellos tienen una gran influencia en mi vida, ¿no? Y pues, no sé, espero ya, seguir al corriente con los mangas, que te digo, sí me quedo un poco atrasado, pero pues, ya les daré una oportunidad de nuevo a cuento. Excelente, muy bien, pues vamos a estar por ahí al pendiente también, bien, a ver qué más nuevos proyectos tenemos aquí en puerta con nuestro compañero Marcos, y JP, una última impresión que nos puedas dar, ¿cuál es el mejor anime que has visto tú? Pues, bueno, yo creo que me quedo con Naruto, y hay otro que en lo personal, digo, obviamente, de escena muy, muy diferente a Naruto, me llama Goblin Slayer, que la verdad, me gusta mucho la animación, la historia del personaje, la animación, que es un juzgando bien suculentoso y hermoso, porque está precioso el perro, que Dios no, las waifus también, deliciosas, pero ya hablando en un sentido más serio, sí tiene una historia muy, muy padre, tiene un desarrollo de personajes muy interesante, y creo que desde el capítulo uno no teme mostrar que es un anime un poco crudo en ciertos aspectos, y al final de cuentas va muy de la mano con la época en la que se sitúa la historia, la verdad me agrada bastante y creo que me quedaría con esos dos, con Naruto y con Goblin Slayer. Si ellos pueden elegir dos, yo descojo entonces, como segundo lugar, claro, adelante, el de ataque a los titanes, por la trama llamada Levi, no, ok, no, pero no, su historia me gusta mucho, su animación, yo ahorita tengo el cosplay de Levi, me gusta bastante el uniforme de la, de la legión de, me acabo de ir el nombre, rayos, de exploración, me gusta bastante su concepto de cómo, de el equipo de maniobra, de cómo hacer para atacar a los titanes, considerando que ellos estaban un poco atrasados en cuanto a la tecnología, y de cómo sobrevivan todo ello, ya después se vino la guerra, los traumas, crisis existenciales, pero también me gusta. Ya sé, también los viajes en el tiempo, mediante las memorias, eso también es, exactamente, eso también es bastante, sí, ya sé, es así, y los titanes encuerados. Exactamente, también. Pues bueno, gente, ya esto se pasa a terminar, les agradecemos, tanto a Lady Ciel, como a JP, que nos hayan acompañado el día de hoy, Marcos, algo que tengas que decir, ya para despedirnos. Sí, pues totalmente, muchas gracias, igual por venir, chicos, me lo pasé muy bien, y pues sí, creo que hay mucho, bueno, en mi caso, aprender más del anime, y pues sí, totalmente me encantó hablar de DC y de Marvel, que viven buenos estrenos en este año, así que, sé que estar preparado. Excelente, muy bien, les recordamos, seguir a nuestros invitados en sus redes sociales, y estén al pendiente, porque tenemos un, promesas digitales con cada uno, y no olviden suscribirse, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que estén al pendiente, de todas las sorpresas, que vamos a traer a continuación. Sin más, por el momento, nos despedimos, hasta la próxima. Bye.